¿Quién será gobernador de Nuevo León en 2021? El COVID-19 vino a cambiar brutalmente el sentimiento colectivo y el humor social. Pues ahora los ciudadanos estamos concentrados principalmente en sobrevivir al 2020. Las reglas cambian. En medio de esta pandemia y frente a los efectos económicos que se agravan cada día más, Clara Luz Flores, Samuel García, Adrián de la Garza, Felipe de Jesús Cantú, Tatiana Cloutier e Ildefonso Guajardo son algunos de los que podrían disputar la gobernatura rumbo al 2021. ¿Qué nos ayudará más a resurgir de esta crisis? La sensibilidad y experiencia de una mujer que ya ha sido alcaldesa en tres ocasiones. La energía y nuevas ideas de un aguerrido senador milenial. La trayectoria en seguridad de un exprocurador y dos veces alcalde. La perseverancia de un dos veces candidato y exalcalde de Monterrey. La combatividad de una diputada cercana al presidente. O la experiencia en economía de un exsecretario federal. En Pornopolítica analizaremos a cada uno de los aspirantes para conocer sus trayectorias, ideas y proyectos. Pero hay que estar conscientes de algo. Ya es tiempo de que nosotros, los electores, hagamos bien nuestra chamba, que es elegir bien. Elegir a mejores candidatos. Faltando 11 meses para la elección, ahora es cuando podemos ponerle el lupa y analizarlos bien para tomar una mejor decisión. En 2021, no nos podemos equivocar. Faltando 11 meses para la elección, ahora es cuando podemos ponerle el lupa y analizarlos bien para tomar una mejor decisión. Faltando 11 meses para la elección, ahora es cuando podemos ponerle el lupa y analizarlos bien para tomar una mejor decisión. Faltando 11 meses para la elección, ahora es cuando podemos ponerle el lupa y analizarlos bien para tomar una mejor decisión.